Es Reynol Mederos, uno de nuestros percusionistas más jóvenes, santaclareño de Venido del Cienfueguero. Algo así como una pieza clave en cuanto disco o piquete musical se arme. Razones suficientes para que sea nuestro invitado en este programa. La música era a través de mi padre, que era un músico del área Main, orquesta importante en aquel entonces en Santa Clara. Y él iba a recogerme todas las tardes al círculo infantil y me ponía a cantar canciones, a hacer la clave y creo que de una forma u otra es cuando empiezo a coger ese gusto, el amor a la percusión. Me sabía la clave cubana, la de Guaguancó, siempre estaba cantando, bailando. Vio algo en mí, me hizo las pruebas, me dijo que iba a hacer las pruebas a Santa Clara, las aprobé, pero como estaba muy chiquito entonces no quería que fuera solo a Santa Clara. Y nada, pasó el tiempo, fueron a la escuela de nuevo a buscarme, la gente de la escuela de arte, y aprobé y nada, empecé la carrera a nivel elemental en percusión. Bueno, bravo hice el pase nivel porque quería estudiar en La Habana, pero abrieron la escuela profesional de arte se me fue yo. Y nada, comencé mis estudios ahí, de percusión, sobre todo percusión clásica, porque en aquel entonces había déficit de profesor y no pude dar lo que es la batería. Y entonces creo que me tocó, después de haber graduado, superar y estudiar la batería yo solo, prácticamente. Y como puedes ver, utilizar varios patrones, dinámica, y es un instrumento que se utiliza para acompañar. Que muchos jóvenes no tienen esa idea, es decir, de que conozcan que los percusionistas acompañamos. Y en el momento del solo es cuando debemos demostrar el virtuosismo, pero hay que estar bien claro de eso. Y entonces, nada, me tocó, yo solito, escuchando, los amigos, intercambiando con músicos de La Habana, y de la única manera, y quiero dejar un mensaje a los jóvenes, que se esfuercen, que estudien, porque es un instrumento que lo lleva, necesita mucho tiempo. Pues graduado, no tuve ni vacaciones, porque fue automáticamente servicio militar, conjunto artístico integrado de montaña, ahí en Escambray. Fuimos un grupo del mismo año, sí, ahí, directo a hacer servicio militar. Ya la orquesta que he estado ahí estaba creada hace muchos años, Subir Latino se ha llamado, y entonces participamos en conciertos que le damos a los soldados en diferentes unidades militares. Compartíamos conciertos en Comanayagua, en Cienfuegos, en eventos, en los encuentros de conjunto, que se hicieron en Guantánamo, en Santiago, y fue una experiencia súper linda, porque ahí tuve que dejar de estudiar de nuevo, para dedicarme entonces a lo que es la dirección musical, estar pendiente de mis amigos, vamos a ensayar, y creo, creo, que esos dos años lo disfruté en la antigua. Entonces, automáticamente, terminó servicio militar, servicio social, tuve que hacer el traslado para Cienfuegos, porque se debía aclarar, y comienzo mi servicio social en la escuela de Beny Morel, tocando en las clases de danza. Creo que los jóvenes deben de tener, saber que las bandas de conciertos, para nada, es un atraso, al contrario, te ayudan a leer partituras, a conocer obras de danzones, vals, música clásica. Allí en el drum, por ejemplo, se puede hacer el ritmo del danzón. Está también la percusión clásica, que es, como lo decimos nosotros en la escuela, la baraja, para los estudios, para las marchas. Y el triángulo, el timpani también, que son efectos de cuando está creciendo la música fuerte. Y, en fin, muchos instrumentos que, te digo, para la superación de un percusionista, es ideal. En lo adelante, este jovencito, alimentado de los repertorios clásicos y populares, es de los más motivados en formar piquetes, que llenan de gloria las páginas de nuestra música cienfueguera. El primer grupo en que estuvo aquí, en Cienfueguero, defendía lo que es la música popular, o timba. Y entonces, te exige mucho, porque, por ejemplo, en Caenza Perfecta, tenía que tocar lo que toca Samuel en los bandas, es decir, que es el timbal con el drum. Entonces, era una hora, dos horas de concierto, yo solito ahí tocando, y entonces, sí, es complicado de ver, pero lo disfrutaba porque me superaba. Con José Miguel pasó a tocar timbal nada más, porque era timbal y drum aparte. Igual, súper exigente también, y entonces, mayormente, defendía la música pura el bailel. Ya después, cuando me entero a lo que es Nelson Bardet, Rolo Rivera, hacer conciertos acompañando a Mario, Barbería, ya era otro tipo de música, que tuve que empezar de nuevo a escuchar otras fuentes musicales, a otros géneros, y entonces, fue lo que me ayudó, digo yo, a abrirme un poco más el diapasón musical, porque venía nada más con la música popular, música popular, y entonces, al chocar con Nelson Bardet, trova, es decir, reggae, con el Rolo, que era otro, era como más bien fusión, ya tuve que volver a estudiar de nuevo, escuchar otro tipo de música, de Milanes, Interactivo, de Ter Mari, Habana Abierta, grupos representativos de ese tipo, de ese género, de ese tipo de música, y entonces creo que es lo que me ha ayudado a mí, a insertar, por ejemplo, en la timba, cosas de elementos de la música americana, y así, viceversa, algún ejemplo, por ejemplo, con Nelson Bardet, temas de Nelson, que es prácticamente género pop, temas de Nelson, que son rumba, que como puedes ver, es el drum namá, he tenido que insertar, y entonces así, también con Rolo, el acá, es como un zongo mezclado, y es rico, la percusión, se trata de enriquecer, y de acompañar, y creo que eso, toda esa mezcla de ritmo, es lo que me ha ayudado a entender eso. En diadema, por ejemplo, es un poco más complicado, porque es música clásica, que tengo que acompañarla, con elementos muy pequeños, bongó, castañuela, triángulo, escobilla, cajón, y entonces, creo que también, lo disfruto muchísimo, porque me ponen, en situaciones a veces, un poco, qué ritmo tú puedes hacer aquí, pero mira, no tenemos el instrumento, pero bueno, mira, a ver, traba, y entonces, buscamos una forma, de crear, el sonido, y entonces, creo que yo, por lo menos personas, disfruto todos los retos, porque creo que es lo que me ayuda a mí, a crecerme profesionalmente. Con las colaboraciones de los discos, creo que, también, me cogió por sorpresa, ¿no? Porque, entrar a un estudio, es súper, súper complicado, es difícil, aprendes muchísimo, porque ya no puedes, ni equivocarte, tienes que tocar con sensibilidad, no puedes, por ejemplo, vienes tocando, y el sonido de la caja no puede, porque tienes que volver a repetir, y repetir, y repetir, entonces, creo que, tengo que darle las gracias a Eduardo, a Eduardo Saura, que fue el que me dijo, mira, quiero que grabes conmigo, un disco de Lázaro, Lumenaz a Lázaro, y yo, morí, Lázaro Barsía, y yo, no, voy a tratar de dar lo mejor, y creo que a raíz de irme, como que anotando el puntico, ¿no? con el disco de Lázaro, después con grabaciones, que de, de, de pequeños formatos, ¿no?, de diferentes orquestas, en fin, y, una vez que entré al estudio, le dije a Eduardo, necesito entrar de nuevo, voy a estudiar, me voy a comer el instrumento, que hay que grabar, y no solo el drum, también he grabado tumbadora, timbar, bongo, guilo, triángulo, porque es importante, que los percusionistas sepan, sobre todo los jóvenes, que no traten, de, de casarse solo, con un instrumento, que sean capaces, de tratar de dominar varios, porque le van a ayudar, porque ti mañana, después estás tocando drum, pero te llaman, para una orquesta, que te gusta mucho, y tienes que tocar tumbadora, y si no estás preparado, no lo vas a poder lograr, y creo de que eso se trata, de ser percusionista, no es, puede ser muy bueno el drum, pero tratar de conocer ritmo, género, de otros instrumentos, y, y creo que, no es que me lo merezca, pero sí que lo he luchado, y son géneros, riquísimos, barbería, es más, música americana, de, 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 cuando vienes a ver, son muchas influencias, que van llegando, y, te, te nutres, y entonces, he aprendido muchísimo con los dos, la cual agradezco estar en sus conciertos, y, te digo, todo lo que yo hago, lo disfruto, y me entrego al máximo, creo que ahí es donde está el resultado, ¿no?, de que la gente, eh, reignore, sí, pero mira, yo vengo ahora, no, 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 quiero que seas tú, mira el que vas a hacer, divídete, multiplícalo, y nada, yo agradezco. Con esas ganas, claro que vislumbramos la carrera de Reynol Mederos en total ascenso, porque si nació y vino al mundo músico, fue para desatarse y hacer muchos y buenos sonidos. Enhorabuena, Reynol Mederos. Reynol Mederos. Gracias por ver el video.